No, 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 no. Lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cabries, me gustas tu forma de ser. Ay, nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, ahora me hace tan feliz. ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque en tu mano de la mano hay nada en el mundo igual. Siempre tenemos la pared ideal, la pared ideal. Antes de conocerte, ahora triste, no sé cómo pude estar sin ti. Y yo, no imaginaba, esto que a mí floreció, ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, que nunca se pudo amanecer Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, ahora me hace tan feliz Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Gracias